A la virga, pego un brinco ¿Cuál fue el truco? Sube porque sube con este botoncito Ya no hay nadie en la cocina 4-0 las dos, una stroker, la otra con nitro Ahí va, de verga, ya le picó al nitro el otro Se nota volada ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda mi gente? Espero que se encuentren bien, este nuevo video Venimos otra vez a las dunas Pero creemos esta vez que la dragona no nos va a fallar De perdida frena Ahí viene mi compa, ven Jaren Le damos ahí los pasos ahora Vamos a ver si podemos A mi compa ven Jaren, a mi carnal A ver que show que sale Ahí te borre Aquí ando yo Está feo el plebe pero Pues es lo que hay Son los camaradas que uno tiene Bueno mi gente pues yo sé que a lo mejor ya están hartos de las dunas y eso Pero a mi, a mi en lo personal no me enfada Por dos Y yo voy a estar subiendo videos de lo que a mi no me enfade Así que sigan viendo el video Ya no quiso prender gente Apenas íbamos a subir la primera y ya no quiso prender ¿Qué tienes que decir al respecto? Mete a darle ya para ver si prende Voy Ya no quiso prender Ahorita arregla eso a volar Le voló un ping pong Ya prendió Era la pila Estaba desconectada por los videos Brincos Ayer la anduvimos moviéndola dejamos cloca Ya nos vamos Ay Se quedó Bachen gente agarraron una de una nueva Esta es la que siempre subíamos la de la derecha Y esta es la que están tratando de subir Ahí va el Jeep No se quedó La verga está indifícil Está indifícil esa bata Un metro más Ahí va para arriba Y se le murió Se le murió Está planeando todavía Aquí está bien feo Hay unos hoyones Que te destabilizan Y te tumban bien macizos Hay mosquero gente Y está todo seco Ahí le va a dar parece ya Ahí le va a dar porque ya agarró ya A la verga A la verga Está bien culera gente a la verga El que sigue Al parecer le va a dar el copo feo Lo voy a marcar primero Lo voy a marcar primero Písale para atrás Vete derecho siempre la misma raya Esto es por los motorrales Ya va a la mitad Pero los culeros allá arriba Allá está más empinado Y aparte Como que topetean los carros Y te viaja machín Te tumba machín la viaja Más a la mitad Y te viajamos Hájate De verga No le suelte, no le suelte, no le suelte porque esta flojo Estas flojo, que estas flojo Ya subiste la verga No le sueltes aquí arriba Ahí viene para arriba el grupo, vean Se me implacosa la pinche como banchona de aquí Me cansa el machi Dale, 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 dale Para la derecha Paldeando Paldeando Akira Tienes aquí paldeando Pelol Dale, siempre para arriba, siempre para arriba Paldeando Siempre pegado arriba Y con el volante de la derecha A la Virgen Pegó un brinco Dale, dale, dale 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 Dale, 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 dale Dale, 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 dale hasta atrás de tiene que ir dale, dale un poquito para atrás quebrale, así derecho dale, dale dale, dale dale, dale, dale ahí está ahí va la solona no la quiero subir, está planeando no la quiero subir pues su puta madre esta me chingüete venía la verga mira este puro cochinero ahí se sabe si son piratas diré, piratones a la verga ahorita subió el compa venja a esta que subió la solona pero no la grabamos y dice que le va a volver a para que salga en el video vamos a volver a aplanar ahí está, va a agarrar un poquito de vida para subir ahí va para arriba vean como esta cara de la ingato madre a la vea como si trajera dale a esta no 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 a no 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 Bañado arena, un baño de arena Está bien difícil, también inofensivo, pero está bien difícil, está bien picada Le abrimos el cut-out improvisado de Sergio Performance Te escucho de chino Calate Machín Ahí estamos Esta también está difícil esta otra Me da la planada Si está difícil, pero está más fácil que la otra Mira, a ver cómo se le movió Esto es peligroso Vas para atrás y ni se te mueve Ni una te joder El salón bien estar Porque hay voladeros para los lados Pues no se mira, pero hay voladeros Machín Ya está 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 Pegó un brincón Vamos batallando Jajaja Mira Larry Mira la bolita Jajaja Ahí le gusta andar Tiene que planar primero La bolita ya quedó Allá están todos los demás La gruma, el cerquillo La cheroquí verde no sé quién es Meja Pez Larry Mira cómo van Todos bien arremangados Jajaja Saco machín Ahí se pierde No, madre Cómo brinca Brinca si te pega Te tumba toda la viada Chequen cómo brinca Ahora no brinco mucho Y de volada Fácil Ahora no brinco mucho Y de volada Fácil Dale mal chido Jajaja Así le revisan Le revisan Por abajo las camionetas Que son 4x4 y que están levantadas Jajaja Ve como papa Ya suave Ya suave Viene con palarri Con palarri viene arremangado Le va a la primera Dele mochillo Dele mochillo Y más que no le mete idea Jajaja Jajaja Buena postal Mi gente no había salido yo hablando mucho en el video Porque me he dedicado a A disfrutarlo Me he dedicado a disfrutar el día La neta ha sido otro show Andar con mi compa venca Seguido los pasos El Borra El Borra ha estado grabando todo Aquí va a subir Hay otro también Pero pues Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Chau Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Le dice La serpiente No No hace que no Es que faltaba que pintara dos veces Cual fue el truco Cual fue el truco Fue la chilla Porque sube con este botoncito Algún día Algún día Algún día Algún día voy a tener Pero para la defensa Yo creo Ya no hay nadie En los que no hay nadie Miren Oh Ay Ya no hay Ya no hay Devega 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 Que perra Escucha compa Jejeje Jejeje ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira la verga! ¡A tu madre! ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina